Música Hola chavales, muy buenísimas tardes Bienvenidos un día más a nuestro pedazo de vega super canal Que tal estáis chicos, espero que divinos de la muerte Hola chicos, perdóname que esta semana he estado muy off, vale, debido al tema de trabajo Y he estado también enfermo Entonces no he podido grabar vídeos, no he podido hacer directos Pero ya chicos, volvemos al pie del cañón Y vamos a darle caña al tema Así que nada chicos, quería presentaros la nueva estelar de Ems Vale chicos, la tenemos aquí Ems recupera 200 puntos de salud por segundo por cada brawler rival Que se encuentra dentro del área de efecto de su super Así que nada más chicos, espero que os guste este pedazo de vídeo Dejar un buen like Y ponedme en la caja de los comentarios que pensáis de la nueva estelar de Ems Vale chicos, bajo mi opinión, creo que Ems Esta estelar sirve de cine Para jugar en modo atrapajemas, en modo atraco o en modo balón brawl Vale, porque recuperas 200 puntos de salud Por cada enemigo que esté dentro del área De la, la, lo digamos de la super de Ems Vale chicos Vamos a probarla en atrapajemas Y vamos a probarla también en atraco A ver que tal se nos da Vamos con, mira, vamos Vamos con dos, con dos frowser Vale, tenemos aquí a un mago que ya está tirando bolas de fuego Y a un Dina, bien, no está mal Vale, tenemos ahí una tara Que se le ha ido un poco ¡Oh! La Vivi no la he visto No pensaba que estaba ahí Ha venido por mi a saco, por favor ¿Dónde estabas? Escondida Hashtag, I'm so gonna win everything Time for a detox Good night Tienes un mago que no Eso es Mira, 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 mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Qué buena, qué buena, qué buena partida, chicos! ¡Sí, sí! ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! ¡Oh, yeah! ¡Por fin unos randoms decentes! ¡Oh, yeah! ¡Perfecto! Estelar, por favor, unos randoms de cine, por favor ¡Qué bien, chicos! Perdona que hubiera un pequeño corte ahí O sea, lo que es, lo que pasa cuando estás grabando Pues que yo no sé qué pasa, que cuando la gente sabe que estás grabando Empieza a mandarte mensajes, es cosas muy graciosas Vale, chicos, unos randoms decentes Muy bien, muy buena partida Vamos, chicos, a probarlo ahora mismo en... Ya no sé ni dónde buscar las partidas, ya ni me acuerdo Vamos a probar, chicos, en Atraco Que bueno, más o menos en... Bueno, para zonear y tal, puede ser un buen brawler Vale, bien, vamos a probar, chicos Y con esto, chicos, cerramos la estelar La prueba de la estelar nueva de End Vale, chicos Vale, vamos con un primo y vamos con un bo O sea, en principio deberíamos... Mira, ahí tenemos una tara Que esa está muerta ya ¡Mira! Teníamos a un colt ahí agazapado Madre mía Madre mía, madre mía, que salvajada Madre mía, la salvajada Que la acabamos de hacer Vale, uno menos, a ver, evidentemente Enf, desde más lejos Que pegues, mejor porque te coge Dentro de la zona Y ya, pues estás muerto, o sea Vale, chicos, y esto ya Esto ya va a ser partida Oh, yeah Así que bien, chicos Ocho guapitas más para el titular Sacram Vale, chicos, mola, 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 mola Bien, 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 muy buena partida Bueno, chicos, pues hasta aquí la prueba de las estelares La nueva estelar de M Vale, chicos, que la verdad que creo que para el tema De jugar con compañeros, con amigos Que os lo recomiendo Va a estar bastante guay, ¿vale? Porque, bueno, con esa super que hace Te vas a poder curar Tanto atacando como, digamos, defendiendo Cuando coges gemas Te quieres retirar Pues sacas el aura El enemigo se relaciona Y encima te curas O sea Es una estelar que creo que está bastante bien compensada Aunque, chicos, como ya me dijimos en vídeos anteriores Enf, entiendo que en la próxima actualización Van a bajarle un poquito Los niveles Porque está chetada de las buenas Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado la prueba y el vídeo de hoy Dejarme un buen like si es así Si no, también dejaros un buen like Ponerme en los comentarios Que pensáis de esta nueva estelar Y sin nada más, chicos Nos veremos en el próximo vídeo Aquí en el canal de Tito Los Sacram ¡Gracias!